Hoy quiero ser la luz que se coló por su ventana para verla volvida Quiero creer las palabras que nos sostendrán mañana, ser feliz de mentiras Y estoy aquí, sentado en frente de su casa, enojando al cielo, que escuche mi voz Y no me iré hasta que venga la mañana, si son usted por la ventana Hoy quiero ser la almohada donde reposa su llanto para ahogarlo en mis penas Quiero saber por qué no dejo de quererla tanto, si su amor me condena Y estoy aquí, sentado en frente de su casa, enojando al cielo, que escuche mi voz Y no me iré hasta que venga la mañana, si son usted por la ventana Y estoy aquí, sentado en frente de su casa, enojando al cielo, que escuche mi voz arrojando al cielo, que escuche mi voz y no me creer hasta que venga la mañana, que asume usted por la ventana que me rompa el corazón, que me rompa el corazón que me rompa el corazón, que me rompa el corazón